Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Josefina Capellán. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. ADP en Esperanza piquetea el Distrito Educativo 0902 y paraliza el tránsito con el objetivo de sensibilizar a las autoridades de educación. Zenón Padilla, presidente del ADP, dijo que la tan destendida se ha reducido a comida por las diferentes problemáticas que les afectan. Enfocamos una problemática que tiene que ver con la Escuela Cristóbal Colón Adulto y la Escuela Juan Bosz Adulto. La falta de maestros de lenguas extranjeras para esas escuelas que están afectando. Moradores del sector El Motocross en Mao denuncian el mal estado de las calles por lo que le hacen un llamado a la alcantía maeña para que cumplan con su promesa. Arturo Matías habló del gran reto que tiene Codo Café y de la disponibilidad de producir más de 2 millones de matas de café. Porque ahora el Consejo Dominicano de Café tiene un gran reto que es la renovación cafetalera porque el café, todo el café dominicano, prácticamente más de un 60% fue dañado por la broca, por las rollas del café. El Colegio Médico Dominicano realiza una rueda de prensa donde dieron a conocer las problemáticas de los hospitales de la provincia de Valverde. El doctor Pedro Nicacio, presidente del colegio, llamó indolente a las autoridades de salud pública. Nosotros de verdad estamos asombrados de la indolencia de las autoridades de salud, de su indolencia. No hay otro nombre que tenga eso. Una larga jornada de lucha y cero respuestas por parte de las autoridades de salud. Finalmente, el doctor Alejandro Torillo, director regional de salud pública, responde a los directivos del Colegio Médico. El señor Torillo dijo que es que no quiere trabajar y afirmó que los pacientes pobres le lleven, por lo que lo invitó a respetarse. No es porque los equipos no estén nombrados, sino que no quieren darle la respuesta. ¿Por qué? Porque trabajan una hora en el hospital y los pacientes le lleven y expusen la depresión. Porque son pacientes pobres. Sin embargo, cuando van a las clínicas, comienzan su labor a las 9 de la mañana y todavía a las 12 de la noche están ahí en su clínica. Entonces nuestros pacientes, nuestros pacientes que van al hospital a buscar el servicio, ellos no les quieren dar servicio. Y por eso es lo pago. Entonces yo no me tengo que reunir con el Colegio Médico de aquí de Mao hasta que ellos no se respeten. Y por lo menos firmemos con ustedes y la sociedad civil una pliega de demanda que ellos están solicitando y que nosotros les vamos a exigir para asintarnos en la mesa de negociación a ver qué es lo que quieren. Este ha sido el reporte especial de Noticias UNITV en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.